¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Uah! ¡Uh! 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 ¡Ah! A las bravas con Raúl Pérez Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo A las bravas Hoy tenemos un invitado que ya está resignado No Ya se lo ha escuchado por ahí decir Ya está resignado antes de entrar Muy buenas, dice, muy buenas la presentación Muy buenas, no, muy buenas, no Están muy buenas las patatas Que las preparan en 15154 Maravilloso restaurante que te recomiendo que vayas Bueno, ya la habéis visto en plano Pero si no, los que estéis escuchando este programa En maravilloso, en maravilloso de remisión radiofónica Pues vais a saber quién es enseguida Es esta persona a la que dedicamos Una bonita canción Valenciano que se atreve a todo Hace paellas dignas de final de Masterchef Si ahora no caes, él presenta más Xinger Siempre despierto por hincharse a cámara cafés En cualquier formato es un valor seguro Y tiene un Goya como productor Veremos hoy si es un tipo duro O le resbala por la frente el sudor Arturo Valls Arturo Valls Ha venido aquí Como en That's My Jam Un reto será para ti Si tienes empastes se pueden fundir Mírame Valls Porque sufrirás Con el picante Que va de menos a más Y mañana en el váter Sabrás lo que es una Sabrás lo que es una Una buena mascleta Arturo Valls Bienvenido a Las Bravas ¿Cómo estás? Gran presentación La mejor presentación Gracias por venir Arturo De verdad A quien todos conoceréis de sobra Por la serie Gominolas en 4 Wow Bueno y por... Espera, espera No entremos No entremos Vale, vale, vale No entendemos por qué Gominolas no funcionó Siendo un caramelito Desde luego Pero bueno Vamos a empezar poniéndonos en antecedentes En precedentes La semana pasada Teníamos que grabar con Arturo Esto es una realidad Pero por H o por B Al final Hubo ciertos condicionantes Que nos impidieron grabar contigo Pero ya estás aquí ¿Qué pasó? Que la semana pasada Teníamos público Tres personas de público Que te han querido Por cierto Mandar un saludo Mira Vamos a ver en imagen El saludo Ahí estoy ¿Qué pasa? Que a estas personas Les ofrecimos Les ofrecimos La típica Que viene el vuelo retrasado Pues decimos Se ha cancelado el vuelo Os podéis quedar en el estudio Noche de hotel Y así ha pasado Fíjate Fíjate ¿En serio? Fíjate Fíjate Ahí está Aquí hay una persona Que ha dormido Siete días Que es Pedro Pedro acércate por favor Al micrófono Ven aquí Me cago en la leche Hola He estado aquí siete días Acogido Gracias a La cadena SER Y durmiendo En este estudio Esperando que llegaras tú Sí Para darle paso A Raúl Pert Lo estaba besando en realidad Para escuchar la canción Que ya he escuchado a capela Aunque la gente lo escuche Con música ¿Verdad? Sí O sea ¿Has estado a gusto aquí Pedro? Por lo menos Yo sí No, no Aquí me han tratado A cuerpo de rey Con patatas Con picantes Tenemos nuestra medallita A ver si tengo ganas Es verdad Es que él la probó La semana pasada O sea Imagínate la decepción De esas personas Que se han ido a su casa Él venía a verme Sabía que venía Y has tenido que pasar la semana Yo no he visto Desde Palmira De Ahora Caigo No he visto ningún fan Más sólido Muchas gracias Muy amable Y ya lo siento No, no, no Lo vas a sentir más Ahora porque vamos a empezar Con la primera patata De Alas Bravas Con Arturo Valls Vamos a empezar Por izquierda De izquierda y derecha Que es la que pica menos Yo estoy contigo Pero vamos a ver Quiere decir que Si normalmente pones Un nivel de picante El agravio O sea La venganza Porque yo el viernes pasado No pude venir a grabar O sea Es que has subido El nivel No El nivel no sube O sea La venganza es siempre la misma O sea El invitado En este caso Pues La semana pasada Pero no hay cierto castigo No has apretado más No has buscado picantes más Eso nunca lo sabrás Vale Puedes comerlo con el tenedor Vale Tienes leche Para apaciguar el picante Un comodín que es el Nuestro gimnasta Si lo quieres emplear Tienes tres oportunidades ¿Qué tal? Vamos Eres de los que No comes picante Me has confesado No, no Es que yo nunca O sea No spicy No spicy Esas cosas que aprendes Además cuando viajas Porque no quieres sorpresas Vale Ese soy yo No me gusta el picante Bueno Arturo La primera pregunta es obligada ¿Quién es la persona Por favor Que está recortada En la foto de tu Wikipedia? Vamos a verlo Porque esto Esto es increíble No te has parado a pensar nunca esto Es que igual no la he visto Mira Se ve una orejilla Como al lado Entonces no sé si es consciente De esta foto No había otra cosa ¿No? No podemos hacer zoom de esto Es un poco Sería un poco ¿Cómo se llama? El muñeco de José Luis Moreno Monchito Un poco monchito Que ha crecido Y sale de un after Directamente Claro Porque esa foto No recuerda Donde la hiciste O sea No sabes de quién es Esa oreja Que aparece Eso tiene pinta De Ahora caigo Ese traje Me tiene pinta Ahora caigo Pero ya te digo Ahora caigo O ahora me despierto De la siesta La verdad que sí Bueno Arturo y yo Hemos coincidido en tele En bastantes sitios Pero trabajando Trabajando Creo que hemos coincidido Solo en uno Y fue en Vaya Tropa En Vaya Tropa Haciendo tú de cabra Gracias a la alusión De la cabra Porque es que Fíjate lo que Lo que decía El programa No La publicación Vertele Del programa Vaya Tropa Cuando se estrenó En el año 2009 Fíjate el titular Que hemos rescatado Real De Vertele Vamos a ponerlo Un formato digno Y bien adaptado En el que sobra la cabra Que bueno O sea yo Directamente Bueno tú no Tú no En realidad Tú ponías voz No y cuerpo Que narices Yo estaba con unos sensores Es verdad Pin pin aquí atados ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, sí, sí Era muy marciano Pero que si girabas mucho la cabeza La cabra se le caía la cabeza Hacía una cosa ahí Un efecto Se descuellaba Totalmente Bueno Qué recorda de ese programa Yo la verdad es que O sea lo tengo muy buenos recuerdos Porque fue mi primer programa de tele Y la promo ya prometía ¿Te acuerdas de la promo? La cojonuda Que salimos en pelotas Vamos a verla Vamos a verla Es que la tenemos En serio Sí, sí, sí Las llaves de la casa Las llaves de la casa Las llaves del coche Pero con esto no cubre la depa Qué cara tienes Arturo Qué juventud Tío Me lo han embargado todo Fíjate Se me han dejado con lo opuesto Arturo en este momento Cuidado que le van a desnudar ¡Ojo! Venga Solo con la corbata Y todo jugando con planos Para taparte lo que es el El petardín El petardillo El fartón Qué bueno, tío ¿Te acuerdas, eh? Queda a todos ya en pelotas En pelotas Todos nos vamos a quedar En pelotas Pero, pero Cuidado que vengo, que vengo Sí, sí ¿Dónde está Raúl? ¡Vámonos! ¡Eh! Pero Encima congelan el plano ¿Será posible? Ahí estoy Pero tío Pero que cabecera más guapa, ¿no? Es increíble Y que bien cantado Está bien cantado Muy bien Sigue, sigue Por favor Quitemos este plano ya mío congelado Que da de verdad mucho asco Por favor Este es vomitivo ya Cuidado con Marian Que desafina un poco aquí Sí Encima tengo gripea En pelotas Mejor me piro hasta negar Ese era yo también Esa voz Es que qué recuerdos Mira, qué planos Qué planos Esto, esto es Muy pronto en cuatro Es que claro Esta promo Esta promo es maravillosa Eso promete Eso promete Prometía Claro, prometía Que tú ves eso Y dices Bueno Ahí sí que hay picante ¿Qué recuerdos tienes ¿Qué recuerdos tienes de este programa, Arturo? No sé ¿Qué te viene a la cabeza ahora? Aparte de la promo y la cabra Y... Bueno Como también un aprendizaje ¿No? A que Hay que rebajar siempre la euforia Y que no te puedes venir de arriba Porque esto era un proyecto Que era adaptar Vaya semanita ¿No? Era, bueno Sí El guionistas El aire Esa cosa de De la crítica social La sátira Skets Un programa Con los creadores de Vaya semanita Sí, sí La culpa de la cabra Pero vamos No fue solo la cabra No fue solo la cabra Pero no No cuajó No cuajó Eh... Si puede decir Te voy a hacer una analogía Que se me está ocurriendo ahora Pero a lo mejor no sé si has acertado No Es como te quedaste con lo del love de Monasterio En pelotas prácticamente ¡Oh! ¡Mama! Qué manera de sacar el tema No, sé que has hablado de esto Y a lo mejor no te apetece hablar Pero ya Y esto está solucionado Está en juicio, ¿no? Este tema Está en juicio Es un juicio que hemos ganado Y que ahora Ellos han recurrido Pero no Ahí no hay nada que hacer Entonces yo estoy en un perfil así como moderado De no querer hablar del asunto Porque no me apetece Pero sí, sí Esto es un... Pero no te quedaste sin casa No, no, no No, lo que pasa es que tengo una casa Que no puedo ni alquilar Ni vender Ni vivir Entonces, bueno No estás en pelotas Pero casi Madre mía Pues vamos a quitarnos el rollo monacal Y vamos con el rollo gamberro Porque pasamos a la segunda patata de Alas Bravas ¿Quieres que utilices? No sé por qué yo Mira Arturo Creo que hoy Vas a cogerle cariño al picante ¿Por qué? Hay salsas muy amables Mira esta Lo puede Bien Lo puede, lo puede Arturo ha hecho caiga quien caiga Ha hecho ahora caigo Ha hecho me resbala ¿Cómo sienta currar en un programa Con un hombre que no implica Sufrir ningún accidente? Claro, no era como Ahora caigo Me resbala ¿No? Caiga quien caiga Pues ¿Cuál es la pregunta? Eso, que ¿Cómo se siente en un programa Cuando has presentado cosas Que ya no significaban Sufrir accidentes? Claro, claro Te salías un poco del engasillamiento ese That's my jam Entonces ya dices That's my jam La dificultad que tienes Tienes que ir a mi padre Si ya tienes problemas Joder, Brad Friday El time my Jane Oye Nene, cariño O el time my Jane Digo, pero ¿Qué dices papá? ¿Qué dices papá? El time my Jane Ni el corrector este devuelve El ortográfico No, no, no Esto es cuando Rajoy Tenía que pronunciar el Bershka Bershka, total Pues ahí O sea Perdón, perdón No, eso que tuvimos la Hubo un debate Con que hacíamos con el nombre ¿Sabes? Que es una adaptación Un programa original americano Que hace Jimmy Fallon En la NBC Entonces al adaptarlo Intentaba Todo lo que nos salía Era Tele de los 90 ¿Sabes? Este es mi rollo Con todo ritmo A todo ¿Sabes? Estos programas Cantando se entiende la vasca Con mucha marcha Todas las adaptaciones Que nos salían Eran así Entonces dijimos Vamos a dejar el nombre original Que tiene un empaque Y tiene un rollazo Otra cosa ya Es que la gente Ya no solo mi padre Gente de nuestra edad Y con Es complicado Sí El jam Lo de jam Lo de jamón Lo de jamón Oye, pero Quiero retrotraerme un poco A la época tuya De que haya quien caiga Porque es verdad Que esto lo has contado Alguna vez Pero a mí no Y el otro día De hecho estoy hablando Con Wyoming en la tele Que joder Que estuvieron a punto De despedirte Porque te dijeron Una frase Además que quiero Que repitas tú Y que Wyoming Y el resto del equipo Hicieron como campaña De no, no, no Arturo se tiene que dar Esto como fue Un pequeño motín Bueno, de repente Esa cosa de productores Que dicen Bueno, este es el que acaba de llegar No acaba de brillar También las convocatorias A los reportajes Que me llevaban Eran los más chungos Los más difíciles De sacarle el brillo Claro Porque igual me llevaban A un río que olía mal El río Segura Había uno que era El río Segura Huele a mierda pura Cantaba la gente Y era porque un río Que estaba contaminado Saca tú ahí Algo de ese reportaje Bueno Entonces deciden Que no Que en esa frase Lapidaria Me dicen que Soy un reportero De segunda En un programa De primera Oh, mamá Y yo ahí Me tiemblan las piernas Se me viene todo Ojo Sin ser yo Una cosa Una cosa De Aspiracional Vocacional Que esto Como un sueño No, yo me lo iba Encontrando todo Y estaba haciendo Periodismo en Valencia Hago una tele local De repente me llaman Hago aquí Una Unas pruebas Me meto en el caiga O sea, no hubiera pasado nada Pero hostia Imagínate O sea, hay gente Que hubiera sido Imagínate El bajón Absoluto Y de repente Pues Carbonell Wyoming Edu Arroyo Director del programa En ese momento Oye, pues a este tío Igual le hay que dar Otra oportunidad Este tío mola Esto puede Puede estar bien Y así fue Y se plantaron ahí Oye, no, no Que nosotros queremos Que siga Y aquí estoy Y aquí estoy Aquí está Y ahí Ya está parte sufriendo Ahora con las bravas Él sufría La mierda Que llevaba el río seguro Y la mierda Que te vas a No, no es mierda Porque están muy buenas Pero eso sí La mierda que vas a sacar Después va a ser fina Tercera patata de las bravas Nuestra salsa más Creo Incógnita de la gente Dice Porque está tan clarita A ver si sabes detectar El sabor que lleva ¿Qué es esto? Una Puedes tocarla Sí que es la tercera Están ahí delante tuya Las tienes los botes Para ver Piña Mira No lo iba a decir No Pero piña muy bien Uf Pero ya Joder Y vamos por la tercera Madre mía Bueno La tres player Protagoniza la serie Dos años y un día Que va sobre un presentador Que entra en la cárcel Por hacer un chiste Que parece ser Que es Juzgado como delito Incorrecto ¿Está inspirado en los chistes De que hacías en Ahora Caigo? No, no, no Me tenían que meter a la cárcel De los malos que eran Algunos Eso sí Pero no porque fueran Políticamente incorrectos Más allá de De hacer un chiste de calvos Un Reírte de un acento El gallego O sea Todo Ese Blanco No Es un humor que yo practicaba En Ahora Caigo Era blanco Un poquito de picante siempre Un poquito de hoy Como el de hoy Pero Pero lo que cuenta la serie Es que Es una ofensa religiosa Entonces ahí ya Con la iglesia hemos topado Madre mía Y eso Hay un juez que admite La denuncia Y me meten en la cárcel Al personaje ¿Tú en la vida real Has tenido alguna movida de esto? No Más allá de eso De oye Que Que los andaluces No hablamos Una cosa como muy Llevadera Peligro de cancelación Nunca ha habido Menos mal ¿Y has tenido algún Hater gracioso? Esto lo he preguntado A mucha gente Que nos dedicamos a la comedia También en el fondo Que es Haters que después Te han contestado De una forma que dice Es que es muy gracioso esto ¿No has tenido algún Comentario hater Que ha dicho A ti A ti mismo A tu persona Que recuerdes Que recuerdes No Que recuerde No Pero se agradecen un montón Es que la verdad Bueno Mira sí Me acuerdo de uno Hace relativamente poco También haciendo promo De That's My Jam Hice la Bueno La portada Del País Semanal Y había un reportaje Así Un amplio reportaje Y entonces Yo hablaba De Me quejaba De tener que siempre Que te cuestionen Esta cosa De siempre De tener la comedia Que vas a un sitio Y oye Que te veo muy serio Esa cruz que tenemos Los cómicos Que siempre parece Que tenemos que estar ahí Contando chistes Y decía Me revelo ante esto Somos otra cosa O yo por lo menos Soy otra cosa No soy solo El de los chistes De la hora que digo Este titular Lo ilustraba Una foto De un micrófono Con un cable Y yo enrollándome Con el cable Haciendo el gilipollas ¿Sabes? Decía Me revelo Antes de pensar Que solo somos Payasos No sé qué Entonces un tío Escribía ¿Y cómo quieres Que te traten gilipollas? ¿Qué quieres Que te pregunten Por Einstein? Porque era Yo contaba Que esa mañana Que era cierto Había en una tienda De libros Una señora Oye Que te veo Muy serio ¿No? Que esto me da Muchísima rabia ¿No? Dice ¿Pero qué pretendes Señora? Que esté yo aquí Hola amigos Vamos a buscar A ver el siguiente libro Libro Hoy no libro No trabajo Yo qué sé ¿Sabes? Que sería peor todavía Claro Sería muchísimo peor Pues Entonces el titular Estaba mal ilustrado Con esa foto Porque efectivamente El hombre lo que venía a decir Dice Si llevas 10 años Haciendo el ganso En la tele ¿Qué pretendes? Hay algo de cierto Esto creo que pasó Hace poco en la tele Además creo que fue comentado Con el caso del chico este El jovencito Que se electrocutó Con el tren en Sevilla Que dieron paso en cuatro A una Creo que era en cuatro No me acuerdo A una publi Bueno volvemos enseguida Y el paso era El muñequito de cuatro Electrocutándose Ah sí O sea como de Ay Pues a lo mejor no era Mejor momento Para meter este corte A publicidad ¿Sabes? Bueno Cosas que pasan Si volviera Ahora Caigo Me imagino que no lo presentarías tú Entiendo Lo presentaría mejor Neymar O el Rey Emérito ¿No? El Rey Emérito Era muy de Ahora Caigo Efectivamente Lo echas de menos Entiendo que sí ¿No? Un poco Un poco sí Un poco sí Pero ya está Ya está bien Claro Cuando son diez años Y en algún momento Notas que pones el piloto automático Ah Ahí Cuidado Pero sí Pero al mismo tiempo Era un 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 cheque en blanco Para Para hacer el tonto Para desplegar Todo Tu tontuna Para hacer el ganso Yo muchas veces Era muy gracioso Porque me planteaba Digo bueno Vamos a intentar hacer un presentador Un poco más al uso Más convencional Un presentador de concursos ¿No? Hola que tal Buenas tardes Vamos con la siguiente pregunta Entonces llegabas Yo iba con esa intención Entonces subía al escenario Y veía ahí a la señora Y al señor Entonces ya Me tiraba por el suelo Ya me ¿Sabes? Ya tiraba de La culpa es del público Claro Claro Yo me debo Me debo Me debo al público Yo quería hacerlo De otra manera Bueno pues no va a ser posible Y no va a ser posible Que te libres de la tercera patata No perdón Cuarta ya Que vamos con Cuarta patata Y tiene un aspecto ya Pues escúchame Cuarta patata De las más aclamadas ¿Cómo? Guau tío Pero si ya aparece un medicamento Head Head Enhancer O sea El potenciador del calor No pero Ya el envoltorio parece Esta la probó Nuestro amigo Pedro Que viene del público Creo que la probaste O no la anterior La primera Arturo Valls Sosteniendo su figura En pie Sin caer Aclamada Efectos retardados A lo mejor Mientras disfrutas De este Potenciador de calor En tu boca Te va a hacer una pregunta Alguien con el que No te puedes enfadar Adelante por favor Hola Arturo Soy Jesús Vidal Actor con un Goya Gracias ¿Por qué? Si no te he dicho nada Ah coño Y estás Que pensaba que era Pensaba que era un corte Tío Oh Que bonito Bueno Oh my god Pero un corte Un corte tuyo Imitándolo Ah claro No 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 Vengas atrás ahora Creías que era el de verdad Bueno Esto Jesús sigue por favor Gracias Ya que sacas el tema De los Goya Como productor Ganaste uno Con el corto Totem Loba ¿Cómo te sientas Que aún así Por la única Loba Que se te conozca Sea esta? Haciendo de Shakira En tu cara Me suena La vida me ha dado Un gran prevorazo Por fin Me das caramelos Me voy con mis piernas Sin mi juventud Por allá Aunque me maten los celos Una Flexibilidad Que bonito Ahí estaba Arturo En una jaula Esto yo creo que fue De las actuaciones Que más disfrutaste En tu cara Me suena Bueno me has repasado Todas Y hay algunas antológicas La de Bizqueando De Pedro Marín O la de Sabrina O la de David Bowie Estuvo muy bien Rihanna Pero tío Yo creo que es El que más mujeres Ha hecho En tu cara Me suena De hecho pasaba Que yo decía Vamos a hacer a José Feliciano A David Bowie Entonces el público El pulsador No te da esos personajes Te da solo mujeres Claro Pero cuando hacía Esos personajes Que yo estaba como Un Rick Asley Un Bowie Y yo estaba como Muy orgulloso Muy contento Y la gente era Sí pero Haz lo de Lo de la peluca Lo de las pelucas Dejate Dejate de rollos Lo de Joaquín Reyes Esto que parece Joaquín Reyes Disfrazado Exacto Es que esa fue Mítica Antologísima Bueno de hecho Creo que Responde un poco A lo que hablábamos En la pregunta anterior En la patada anterior Que la gente Tiene una imagen de ti Que es eso Súper desinhibida Súper desvergonzada Súper simpático Cercano Y tú eres O sea Como valenciano Por excelencia que eres En Valencia Se hacen siempre encuestas De con quien te iría De caña Y sabes que sales Cada año Casi elegido De con quien me iría De caña Con Arturo Valls Sí, sí, sí Esto es así Esto es así Esto es una ¿Lo has hecho alguna vez? No sé Por curiosidad Irme de caña Con gente así Random Pero soy muy sociable Podría Igual ahora ya no tanto Pero me he podido ir solo A yo que sé A un concierto O a un bar Que sabes que Que no has quedado con nadie Pero sabes que ese bar Conoces al camarero Conoces al dueño Y te ibas ahí Y al final acabas con gente Ahora eso menos Pero Pero sí Esa cosa empática Sociable Y eso Eso soy yo Eso soy yo Te has crecido como Shakira Como la loba Imagínate tío No, pero decías antes Lo de Mejor te lo has pasado Sí y no Porque yo recuerdo El ensayo Dije esto va a molar Esto va a molar un montón Y el cabrón de Santiago Segura Tío Ya me dijo Esto amiguete Puede ser la mejor actuación Que vayamos a ver en tu cara Me suena Y ya me metí Y te agafó Me metí una presión Y yo ya De momento ya En el ensayo Lo hice sin tacones Ahí lo hago con tacones Y con la peluca Y en segundo Cinco de actuación ¿Quién me ha querido? A ver Peluca O sea Pelo en la cara Tacones Doblados O sea Ya tío Vas todo como ahí A remolque Y Santiago diciendo No sé si Vea Vea Si es que soy un cabrón No ha salido tan bien al final Bueno Vamos a la quinta patata Digo la sexta No quinta Joder No sé Oye Tengo el comodín de momento No lo has utilizado No has bebido ningún vaso de leche Esta es la que se probó el otro día Por varios de nuestros oyentes Que vinieron a ver el programa Les dimos la oportunidad de probarlo El habanero Oye Y tú juegas Yo sí juego Yo juego Yo creo que El endocrino al que voy ya Está Está como Sentenciado Bueno Ya te has emocionado Me he emocionado contigo Oye ¿Cuál es la persona más surrealista Con la que has compartido paella? Porque yo sé que has hecho muchas paellas A la cual estoy Pues como Queriendo ir algún día Que no me invitas Caerá Caerá Porque sé que has invitado Gente que tenemos En común amigos A Lorena Ha estado Wyoming Ha estado Gente muy importante ¿Con quién te gustaría Compartir paella? Si es que no has compartido Alguien con alguien Muy random Muy friki Pues mira Una que va a caer Es con Con Belén Esteban Por ejemplo Oh O sea Ella llevará el gazpacho Y tú una paella Mi mujer tiene O sea Ella Ella se abre Se toma un par de copas Y empieza a invitar a paellas A todo el mundo Entonces vamos a un evento Y al día siguiente A mí me ya escribe gente Random Oye Que me dijo tu mujer A ver cuándo hacemos una paella Y entonces que fue Concierto de Rosalía Creo que fue Se conocieron Ya super amigas Y la verdad es que La verdad es que Mola Es que tiene que molar A mí me cae muy bien Y sobre todo Esas sobremesas Las puede enriquecer muchísimo Imagínate Ya no de salseo Sino de experiencia De vida O sea De contarte su movida Hombre Y mezclarla Mezclarla con Manuel Vicente Por ejemplo Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte ¿Sabes? Y con Matamoros Enfrente Claro, claro Esto Bueno Hay gente que hace este tipo de cosas Edu Galán Por ejemplo ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí Edu Galán con Boca Peña Así de repente Ves un día Y estás Miguel Ríos Kiko Matamoros Y yo qué sé Y Maruja Torres Y Alex Jibaja Y Alex Jibaja Eso sería antológico Tío Hay que hacer una paella random Tío Me daría hacer esas sesiones Tío Písatelo Y ahora quiero llevar A la señora que grita ¿Sabes? Para cuando saque Cuando saque la paella ¿Qué tal? ¿Qué tal la paella? ¡Aaaah! La señora que grita Es la de las manifestaciones Famosa Bueno, esto fue en Barcelona Pues sería Oye, si haces alguna Unos cuantos de esos Hay que defender puto La paella valenciana Hay que puto defender la paella Claro que sí Y hay que puto seguir con las bravas Vamos con la sexta Nuestra salsa picante Estoy aguantando Mejmate lo que pensaba Aunque tenga la lengua ya Aquí empieza el turmalet Arturo ¡Wow! ¡Killer! ¡Wow! ¡Wow! Ha costado Pero Arturo está sacando Todo el fuego Que lleva dentro Bueno Mientras deleitas Te deleitas con esta patata Que creo que no te ha picado nada ¿Verdad? Tienes leche A tu favor Tenías el comodín No lo has empleado ¡Hostia! ¿Y la leche funciona? Sí, sí funciona La caseína es lo que calma la capsicina En mi caso Bebe leche Bebe Aunque no seas Yo no bebo leche normalmente en mi día a día Yo tampoco Pero que estoy sacrificando por este programa Ahí tienes nuestro dispensador de leche Arturo se está sirviendo un vasito maravilloso Mientras te voy preguntando Porque en Movistar presentas Como diría tu padre Dan 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 Haciendo un programa de Jimmy Fallon Que de hecho La promoción está también Bueno, casi a la altura de la de Vaya Tropa Muy chula Miremos como lo produjo Arturo durmiendo Escuchando un mensaje de fondo En la ducha Escuchando un mensaje Haciéndose un café Se le desborda Porque está en un nubilado Estás embelesado En una barrera Paso a nivel Se encuentra con un segurata En el edificio Y ahí está Jimmy Fallon The Real ¿Has visto? ¿Cómo pronuncia mi nombre? Movistar Plus Es eso de aquí Qué bonito es ¿Vas a pasar? Sí Preciosa esta promo, ¿eh? ¿Cuántas veces tuvo que pronunciar O repetir la toma Para decir bien Arturo Valls Bueno, yo creo que fue a la primera Me contaron Tiene los ojos llorosos Es que es increíble ya El proceso La mutación de Arturo Me contó mi socio Que yo no pude ir Porque estaba Creo que estaba grabando una peli Parece que me había contado algo Tristísimo, ¿no? Y... Entonces Jimmy Venga, la ruta de Valencia No, lo que sí que hacía Era informarse bien O sea, porque le dijeron Venga, la adaptación para España Tal, no sé qué Movistar Arturo Valls Y el tío dijo ¿Quién es Arturo Valls? A ver si voy a ver yo aquí Voy a estar vendiendo Un yo que sé, ¿no? Claro Un tío que ha tenido problemas Con la ley Yo que sé Y... Pero sí, sí, lo hizo a la primera Porque el tío va a tener Una agenda ahí apretadísima Esto, él sabe es que hace el diario Claro, el tío no hay show Entonces, claro Utiliza unos días Para grabarse los Los Days of My Jam Se truncó Perdón Se truncó Es que es precioso Cualquier sonido Que salga de tu boca Ya es precioso, Arturo Ya Se truncó mi visita Por la huelga de guionistas Oh Porque claro Yo a eso no fui Pero sí que pensaba ir Para luego hacer una promo Ya con él Haber hecho algo juntos Pero a la huelga de guionistas No se pudo ir Le quise llevar un jamón Para hacer también la broma That's My Jam Este es mi jamón Pero no pudo ser Vaya, bueno Volverás a tener la oportunidad Seguro Espero que ese reencuentro Sea mítico Como lo es Las pruebas de That's My Jam Que me encanta Me encanta cuando salpicáis Con el chorrazo A los concursantes A los famosos En este caso en el chorrazo Hay picante Pero te voy a pedir un reto Ya que habíamos lanzado Un reto por las redes Y ha sido un éxito De convocatoria Porque habíamos pedido gente Que supiera cantar Que viniera a cantar Contigo como en That's My Jam Con pruebas aleatorias Y fíjate Ha venido Pedro Y Pedro no canta O sea que prácticamente La convocatoria ha sido Un exitazo Con lo cual Un uno No, no Ninguno realmente Voy a tener que cantar contigo yo Te voy a someter a un reto Ahora mismo De como la prueba De a tu manera O a su manera Se llama, ¿no? Arturo vamos a Imitar a otros Hola de Turmalede Estoy cansado O sea Estoy físicamente Ni que hubieras hecho spinning ¿Verdad? Sí, yo Bueno, pues vamos a hacer una canción Yo te voy a acompañar también contigo Te voy a pasar la letra Como si fuéramos en este momento Bueno, voy a romper así de cutres somos La mitad para ti La mitad para mí Vale De la canción Boys, boys, boys ¿Sabes? Sí De Sabina Pero la va a cantar Joaquín Sabrina Vale, qué bonito Venga, vamos allá Dale la canción ¿Cómo hacemos? Arranco y luego sigues tú Aquí va el puente para el estribillo Aquí va el puente para el estribillo Mora Como Sabina Ah, yo también Claro Ahí está, carajo Ahí está, carajo Boys, boys I'm ready for you Aplausos Se nota que tienes ahí ese arte de imitador Escondida Y te voy a proponer otro reto Otra canción que es maravillosa Escondido Solo es tú Casi, casi ¿Quién es valenciano? Famosísimo cantante valenciano Aparte de Chimo Bayo Nino Bravo ¿Quién es más también cantante? ¿Quién? Camilo Camilo Sexto Camilo Sexto Claro, es que yo lo meto Sí Ah, bueno, sí Comunidad valenciana, es verdad De la terreta De la terreta Camilo Sexto Ojo Al estilo Esta no te la esperas Yo te tengo que acompañar un poco al principio Al estilo Bee Gees ¡Oh, qué maravilla! Pero entonces Vamos a darle Lo que salga, eh, Arturo Lo que salga ¿Es lo dos? ¿Tú, tú, vale, vale ¿Quieres pararte un poco así? Siempre me ha hecho yo No hay razón Y me domina el corazón Oh, yeah No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar ¿Quién de mí no se enamora? Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así Has morir de amor Por amor tengo la merida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía ¡Oh, yeah! Maravilloso No confiaba en esta prueba Pero mira Qué maravilla, por favor That's my jam ¿Estáis tardando en llamarme también? Eso te iba a decir No, no, no Estás ya para la segunda temporada Estás ya apuntado No voy a hacerlo tan bien Como a Sir Echandía ese día Que me flipo Bueno, qué cabrón Es que son palabras mayores Ese cruner maravilloso Increíble Sí, sí, sí Pero la séptima tata Te va a sacar de dudas Te va a recuperar Te va a volver el falsete Con la séptima Ya me había recuperado un poquillo Oye, ¿y qué? ¿Sólo tengo una oportunidad? ¿Dos? ¿Dos oportunidades? Pues vamos a intentarlo Arturo va a probar el gimnasta Atención Atención No tiene ningún sentido esto Pero ahí va Sobre todo Hacerlo dinámico Venga, Arturo O sea Con el amarillo tú Empiezas a darle a vueltas Pero mira Te hago el truco Dale poquito a poco Eso es, más Sigue el ritmo, cadencia, sí No, no hace falta que pulses mucho Es simplemente pulsos cortos Eso es Y sigue, venga Sigue, a ritmo constante Pulsos cortos Venga Si en el fondo lo hago por eso Porque no le cogéis el truco Cuidado la salsa Scorpion disco Guau Guau, retarde Hay retardo Hay retardo Claro, he cogido He cogido patata Ahora se acaba de dar la vuelta Cuidado Dímelo a mí Lo quites un poco Guau Vamos Vamos Rafa Vamos Rafa Sabía que iba a sudar Digo Pero vete en manga corta Que vas a sudar Como en más singer Quítatela Quítatela Quítate el jersey Quítatela Hostia, ¿sabes que había quedado con un colega Y me ha propuesto mexicano Después del programa Y le he dicho Sí, me renta Mexicano No Sí Ahora sí Tiene sentido Te va a parecer una mierda Eso Mira, estás gimiendo como cuando juegas al tenis Que eres un gran aficionado Vamos a comprobar esto, Arturo Porque te vamos a poner los gritos Si puedes Escucharlos Gritos de dos tenistas Y tienes que identificar Quienes son Son de cualquier época Me refiero De cualquier época Que hubiera imágenes Yo sé que estás hablando Pero no te escucho Arturo Va a escuchar el sonido De un tenista O una tenista Gritando Y tiene que adivinar De quién es Me da todo igual Venga, dale El primero Fuerte, fuerte Que se oiga bien aquí presente Podría ser Alcaraz Otra oportunidad Rafa No, espérate Espérate Te diré que no es español Te lo hago yo más exacto A ver, a ver, a ver Era muy mítico Que gritaba así como Hostia, me acuerdo ahora Brasil Brasileiro Gustavo Gustavo Cuerten Correctísimo Vamos a verlo en imagen Para que veas que es Gustavo Cuerten No me ha acordado No, no Está arriba la imagen El de rojo No me ha acordado Eso Como que está expulsando Como lo que tienes Todo ahora dentro Básicamente Ah, tío ¿Por qué? Bueno, vamos al segundo audio Segundo audio Que no pierdas todo Venga A ver quién es Esta tenista Te lo voy a exagerar yo Un poco más Y cuando pega El golpe ganador No es tan exagerada Como las últimas Como Sarapobas Y demás No, no Es antes No, no Es antes Mónica Seles Que si la he oído Por auriculares Mamón Si tiene puestos los auriculares Nuestro productor dice A Mónica Seles la apuñalaron Digo Si ya lo sé No se ha enterado Pero qué pista ¿Cómo que qué pista era esa? No, que era Mónica Seles Que era puñal Que le iba a decir yo Pues no te quiero No sé Alguna cosa se le había ocurrido Claro, claro, claro Que jugara yo contigo Pues Mónica Seles era esta Bueno, Arturo Vamos a pasar directamente A la octava patata Porque estás en el momento álgido Y momento justo No puedo, o sea Por favor Él le va a jugar al comodín Mira, te ayudo un poco Te ayudo Te ayudo a Tú si lo consigues Mira, verás Le voy a ayudar Ahí está, ahí está Ese, venga Cuando esté dando vueltas No, cuando esté dando vueltas Al rojo Al rojo Hostia Es que es tan cómico Ver cómo lo hacen fatal No te preocupes, Arturo Venga, contigo Vamos Bien Ah, ¿cómo? Venga Octava patata para Arturo Valls Dios, se me había pasado Salsa de bomba Vamos, vamos O ¿Hay truco? ¿Hay algún truco, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Están saliendo mocos, están saliendo mocos, poco a poco, poco a poco Están saliendo mocos, están saliendo mocos ¿Por qué? ¿Puedes hacer todos los gritos ahora más famosos de la historia? El de ¡PEDRO! El de ¡Aaah! Los gritos de tenista que tú quieras ¡Ah, tío! Arturo está sufriendo ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué la gente disfruta con esto? Y que más disfruto soy yo Aunque esté sufriendo por dentro ¡Estoy sufriendo por ti! Bueno, Arturo ¡Buah, puta! Bien, ¿no? Cabrón Bien, gracias Sigue, sigue Saca todo, saca todo ¡Sácalo! Como decía Kiel ¡Sácalo! Como hace ya dos años que no presentas Ahora Caigo Que podría ser perfectamente después de este programa Ahora Caigo Supongo que te estás haciendo los chistes malos encima Uf, lo puedo Bueno Pues vamos a terminar con un chiste de duelos Con un chiste de duelos no Con un duelo de chistes malos De Arturo Valls ¡Oh! De Arturo Valls aquí al lado ¡Buah! Con mi Arturo Valls Porque yo también imito a Arturo Valls De vez en cuando le he imitado Vamos a empezar con un duelo de chistes ¿Te parece Arturo? A ver, te quedaba haciendo la cabra Cabrón Cabrón Cuando quieras Arturo, empiezo yo Pero yo me hice chistes Yo me hice chistes ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis Arturo? Arturo Valls El Arturo que nos está sufriendo ahora Pero bueno Un abrazo a todos Le dice Un otro Dice ¡Alto! Policía Dice Bajito Electricista ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo! Venga Arturo Tú puedes ¡Ah! No me puedo hacer gracia Ni esto Ni a mí Te voy a decir Mira Ese hombre Que entra A un bar de pincho Y hace ¡Ay! 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 Es que además Verlo con tu cara Que está sudando Un torrente De lágrimas Y de sudor Mezclado ya entre sí mismo Mira El siguiente Mira Te hago con el otro Dice Oye ¿Sabes dónde vive Iron Man? Dice I don't know Hostia tío Qué fuerte colega Es que malísimo Pero me entra Yo me río más De verte sufrir un poco No sé por qué Venga uno más Arturo Va Tú puedes Esto me encanta Dice Oye Mírame a ver si tengo Que creo que tengo un moco Que tengo una cosita así Dice el otro A ver Mira hacia arriba Y hace ¡Ay! Es que avizca los ojos para arriba Ahí está el chiste La gente que está escuchando en radio No, no, claro Los que están en radio no han entendido nada Pero bien, bien Arturo Valls Un aplauso para él Ha completado el reto de las bravas Y hoy que estrenamos música para nuestro Hall of Flame Porque ya entras a formar parte del Hall of Flame Estás vivo Arturo Hay que celebrarlo Unámonos las manos Sí Pedro No entiendo nada ya Venga Pedro entra nuestro productor al estudio Todos unidos en un solo canto ¿Qué es esto? That's my job En Movistar Último capítulo Oh Oh, qué bonito ¿Qué os pasa? Gracias a todos Muchas gracias Hoy empieza una nueva vida para ti Arturo Valls Te hago entrega de la medalla de nuestro programa de Hall of A las bravas Nuestro Hall of Flame Pero, ¿y cómo viene la...? Pero, ¿y cómo consigues que venga la gente? Nunca... A prestarse a esto Nunca lo sabrás Porque yo creo que nunca lo saben De hecho, al principio De hecho, hubo una persona que algún día diré su nombre Que vino Y que se tuvo que ir Porque dijo No me habían avisado Y tengo una hernia de yato Ah Pues... Pues nada Nunca diré que fue Pepón Nieto Venga, pues nada Nos vamos Y vemos el siguiente a las bravas Arturo Qué bien me lo he pasado, de verdad Hacía tiempo que no... Te quiero, lo sabes Oh, gracias Te quiero bien Y el que te quede bien te hace sufrir Hostia, yo pensaba en la... En la televisión, manipulación La mentira de la tele Y de la radio ¡No! That's my jam Todo real Con Arturo Valls En Movistar Plus ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!